Tanto habíamos esperado este momento y si, finalmente hemos recibido el primer vistazo a una armadura que estuvimos esperando desde que salió el juego Una armadura que teníamos mucho hype y que bueno finalmente ya la tenemos en los archivos del juego Y si te estoy hablando de la armadura ISU Y si, en este video veremos mucho acerca sobre la armadura ISU y sobre otras 6 armaduras que no se como Pero se acaban de liquear al 100% en Assassin's Creed Valhalla ¡Konsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video Sí, un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla en donde veremos el día de hoy todo acerca de estas 7 armaduras Que bueno no se como paso pero acaban de ser liqueadas al 100% ya están dentro de los archivos del juego Y bueno como tu sabes la comunidad de modders de Valhalla pues encontraron todos estos archivos Y ya nos trajeron videos acerca de como se ven las armaduras, los stats que tienen y más Entonces si quieres ver esto y mucho más quédate pendiente Pero antes de empezar recuerda que esto va a ser un tremendo spoiler Sí, un tremendo spoiler acerca de todo lo que vamos a tener en la ira de los druidas Y bueno también en futuras actualizaciones de Valhalla porque recuerda son 7 armaduras las que vamos a recibir según este leak Pero bueno ya empezando a hablar, si ya empezando a hablar sobre estas armaduras La verdad tenemos cosas muy muy interesantes Que créeme que estas armaduras iban a cambiar demasiado al estilo de juego que tenemos en Valhalla Muchas de ellas te vas a dar cuenta al instante que son armaduras premium de pago Pero hay otras en las que yo todavía no logro detectar si van a ser armaduras que vamos a poder conseguir en el juego de forma gratuita O si tristemente vamos a tener que pasar por caja con algunas de ellas Pero bueno créeme que la mayoría de estas armaduras pues... Te van a hacer dudar sobre comprarlas o no porque están muy muy bien Empecemos con la primera, empecemos con la primera que yo creo que es la que todos ustedes estaban esperando Que es la armadura de caballero hizo Y si finalmente acaba de llegar una armadura isu a Valhalla Y bueno nada más falta saber si realmente esta armadura va a ser de pago o no Ya que trae un paquete de todo Trae tatuajes, trae una skin para el barco, trae objetos para el asentamiento Tiene una skin para el cuervo, tiene una skin para el caballo Y bueno la armadura completa de las dos armas Créeme que yo creo que si esto es un paquete premium Pues tristemente el tío Saga tendrá que comprarlo Pero bueno hablemos ahorita sobre la armadura isu Todas las armaduras que te voy a enseñar aquí te voy a dar un pequeño repaso acerca de que es lo que tiene Y en la semana voy a hacer videos especificos de cada una de estas para empezarles a decir Como cual sería la utilidad, cual sería el mejor build con cada una de estas Entonces ten eso pendiente La armadura de caballero isu Esta armadura tiene un efecto que cuando tenemos dos piecitas equipadas Incrementa el daño de asesinato al no estar detectado Y de igual forma incrementa el ataque cuando nos encontramos en combate Entonces te das cuenta la armadura isu es la primera armadura que tiene un doble efecto según situación ¿A qué me refiero esto? Esta armadura nos sirve muchísimo para hacer asesinatos escondidos Como también para atacar cuerpo a cuerpo En si esta armadura se nivela a los dos estilos de juego que intentamos tener en Valhalla Que uno es ataque brutal y el otro es ataque de sigilo Entonces está perfecto eso Y bueno cuando ya tenemos toda la armadura equipada Tenemos un daño adicional a daño a la cabeza al no estar detectado O si estamos en conflicto tenemos un aumento a aturdimiento Entonces ya te puedes dar una idea con estos efectos como que podemos hacer con esta armadura No la verdad tiene efectos muy interesantes Pero bueno esta armadura no viene sola viene con dos armas Y bueno viene con la primera espada que es la espada del edén Que es una espada grande Y bueno déjame decirte que esta espada mamma mia Esta espada tiene un efecto que dice que gana una carga después de una muerte A partir de eso incrementa el daño de asesinato al estar completamente cargada Y falta un efecto después de esto Pero tristemente no encontrar alguna foto o algún clip Que muestre literalmente cual es el efecto que falta de esto Cuando lo tenga créeme que te lo traeré con la review ya bien bien de la armadura isu Pero bueno si te das cuenta esta espada trae una mecánica que no habíamos visto en Valhalla Que son las cargas Que si son ciertos golpes que van a ir cargando un medidor poco a poco a poco a poco a poco Hasta que bueno tengamos la carga completa y se pueda hacer un ataque fuerte Y aparte de eso finalmente tenemos el escudo isu Que se llama el bulwark mítico Y este incrementa el daño de asesinato cuando está equipado Entonces si te das cuenta la armadura isu tiene un gran potencial en este juego Pero pasemos a la siguiente armadura que tenemos que se llama la armadura del día presente Y bueno también esta es una armadura que ya habíamos visto en los anteriores Assassin's Creed En donde traen por así decirlo una armadura de abstergo al juego Y bueno esta armadura incrementa el ataque dependiendo la vía del objetivo Y cuando tenemos toda la armadura nos da un aumento de velocidad Las dos armas que incluye este paquete es la espada bayoneta Que literal es una bayoneta que se considera una espada grande Y el efecto que tiene es que esta desestabiliza a los enemigos alrededor del área Al hacer un ataque especial Esto si es algo que si me tiene como un poquito consternado Porque no habíamos visto esta palabra de ataque especial en Valhalla Entonces no se si es algo nuevo que van a integrar al juego Porque bueno la mayoría de estas armas y armaduras Traen mención a los ataques especiales Entonces no se si realmente es el ataque cargado que nosotros podemos hacer con Eivor O si es un nuevo tipo de ataque que recibiremos próximamente Aparte de esto tenemos el escudo antidisturbios Y este incrementa el ataque al bloquear un ataque a distancia Continuamos con una de mis armaduras favoritas Que uff esta armadura si la quiero Que es la armadura de la mesa redonda Y bueno esta armadura incrementa el ataque después de un ataque especial Te digo se esta mencionando mucho los ataques especiales Y cuando tenemos toda la armadura recibimos un 50% de daño reducido Con los próximos 3 ataques que nosotros podemos recibir Este paquete trae una espada grande que se llama la sin nombre Que prende en fuego la espada al golpear a un enemigo con un ataque especial Y aparte trae un escudo que se llama la guarida del dragón Que es un escudo pesado El cual incrementa la armadura después de bloquear Y bueno algo interesante acerca de esta armadura de la mesa redonda Es que bueno así como lo escuchaste Esta armadura incluye un skin para nuestro caballo Y bueno creo que esta skin va a romper todo ya que es un león Así como lo escuchas Podemos tener un león como el skin de nuestro caballo Por lo que bueno yo quiero esta armadura Yo quiero todo de la mesa redonda ya que bueno Quiero ese león, quiero ese león Continuamos con estas armaduras Que yo creo que estas si van a ser como las gratuitas Que vamos a obtener con el DLC de los druidas Que es la armadura celta Si la armadura celta Y los efectos que tiene la armadura celta Es que aumenta tu ataque tras recibir daño Cuando tenemos dos piecitas Y cuando tenemos todo el conjunto Tenemos un aumento adicional para daño de ataque cuerpo a cuerpo Y resistencia cuerpo a cuerpo Como te digo esta si es una armadura Que yo creo que vamos a poder recibir gratuitamente en el juego Porque no encontré armas que estuvieran dentro de esto Entonces se puede pensar de que Si puede ser una recompensa que tengamos dentro del juego Continuamos con otra armadura Que es la armadura de los druidas Y créeme que tristemente No te puedo traer información acerca de que es lo que incluye esta armadura Ya que no hay mucha información Nada más se pudieron tomar screens acerca de como se ve la armadura Ya con Eivor en acción Más no pudieron tomar un screen acerca de Bueno los stats que tiene Los efectos, etc, etc Luego continuamos con la armadura del campeón de Dublín Que esta va a ser una armadura que nos va a dar un trofeo Un logro dentro del juego Y que lo más seguro es que la tengamos que buscar alrededor de todo el mapa Y dice que va a incrementar el daño a distancia y sigilo Cuando tengamos dos piezas Y cuando tengamos el kit completo Tendremos un daño adicional a daño a distancia y sigilo Y bueno aquí vamos a ver algunas armaduras Que te van a parecer muy conocidas Ya que bueno se están remontando un poquito Anteriores a Assassin's Creed Si vas a notar algunos rasgos de estas La primera es la armadura iberiana Y bueno que te parece esa armadura Se ve muy bien ¿no? Y bueno la información que tenemos de la armadura iberiana Es que incrementa el ataque después de esquivar con dos piezas Y cuando tenemos el kit completo Incrementa el daño cuerpo a cuerpo y evasión La siguiente armadura que tenemos Que yo creo que los va a volver locos a todos ustedes Es la armadura egipcia Y esta armadura créeme que tiene un efecto Que tampoco habíamos visto en Valhalla Y es que incrementa el ataque durante el día Si cuando sea de día en el juego Va a tener un incremento de ataque permanente Y aparte de todo esto Cuando tenemos toda la armadura completa Tenemos daño adicional a cuerpo a cuerpo Y tenemos una resistencia al fuego Y esto va a ser algo muy interesante Porque esta armadura incluye un arma Que se llama el Kopech egipcio Esta es una gran espada Y bueno tiene un efecto muy interesante Que bueno vas a ver como un patrón En las armas que tenemos ahorita Y es que prende nuestra arma en fuego Con golpes críticos Entonces ya te puedes dar idea Con que arma, con que armadura Puede servir la Kopech egipcia Nos faltan dos armaduras por revisar Y la siguiente es la armadura de Ruh Y bueno la armadura de Ruh Incrementa nuestro ataque Al estar con más de tres enemigos Y el efecto al tener toda la armadura Es que aumenta el daño de armas y armadura Y esta armadura incluye un escudo Que se llama el escudo de Ruh El cual va a incrementar nuestro ataque Al estar con más de tres enemigos Y por último vamos con la armadura Bizantina griega Que mamma mía que bien se ve esta armadura Y bueno el efecto que tiene al tener dos piecitas Es que incrementa la armadura Después de un golpe crítico Y al tener toda la armadura Tendremos un aumento de daño de armas y de vida Esta armadura incluye una lanza Llamada la lanza Bizantina Y bueno déjame decirte que esta lanza La vas a tener muy muy pendiente Porque te va a servir para algunos builds Muy muy bonitos Y es que incrementa nuestro daño crítico Según lo ligero que estemos Entonces finalmente el peso de Eivor El peso de las armaduras Va a tener una repercusión con esta arma Porque entre más ligeros estemos Más probabilidad de crítico vamos a tener en esta arma Entonces pinta bien Pinta bien lo que se viene para Valhalla Pero bueno como te digo Tenemos información muy muy interesante Acerca de estas armaduras Como yo te mencioné En esta semana te voy a hacer un video Por separado de cada una de estas Y te voy a dar el build Que yo creo que quedaría perfecto para cada una Recuerda que estas armaduras Pueden que sufrir uno que otro cambio Y que también podemos recibir un arma extra Dentro de muchas de estas Ya que bueno Apenas están los primeros archivos dentro del juego Falta ver que completen Pues la mayor parte de los packs Que tenemos aquí Pero de momento puedo decirte Que la verdad Está increíble todo lo que vamos a recibir Y si Mi cartera tiene miedo muchachos Mi cartera tiene miedo Porque me encantaron Todas estas armaduras Las quiero Las quiero Las quiero Pero bueno Ponme allá abajito En los comentarios Que te pareció Lo que viste el día de hoy Si te interesan estas armaduras ¿Cuál es la que tú más quieres? ¿Cuál crees que va a ser La que más uso tenga dentro del juego? Ponmelo allá abajito Que quiero escucharte Pero bueno Como siempre recuerda Que si este video te gustó O te sirvió Ayúdenas muchísimo Al tío Zaguinha A seguir creciendo Si allá abajito Le das en el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno me comentas Si coméntame Que te parece Todo lo que vimos Hoy Acerca de las armaduras Nuevas que llegarán A Valhalla Sin nada más que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos ¡Gracias!